Y hasta con nosotros aquí en el estudio, más invitados especiales y también de casa, el antropólogo Júpiter Martínez Ramírez, arqueólogo, quien nos viene a hablar sobre los pisos descubiertos en las antiguas misiones del Estado. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días. Hola, hola, buenos días a todos. Pues en esta ocasión les voy a platicar en relación a las superficies que vemos, como lo que fueron los pueblos de misión, pero normalmente vemos como el montón de tierra y nunca nos imaginamos qué hay debajo de esta superficie. Y los arqueólogos siempre estamos como muy emocionados cuando encontramos los pisos. ¿Un piso qué es? Pues es una superficie donde la gente vivió y muchas veces se van derrumbando, las cosas se van acumulando y entonces uno empieza a quitar la tierra poco a poco y de repente encuentra esas superficies donde la gente vivió, caminó, anduvo. Y entonces aquí en Sonora tenemos varios ejemplos que les voy a platicar de estas excavaciones donde hemos descubierto estas superficies. Entonces ahí les quiero presentar tres ejemplos diferentes. El primero es en una misión que se llama la Misión de Dolores donde el Padre Quino vivió. La primera que fundó y que es lo que vemos en la imagen, que es una superficie, digamos que es una mesa donde actualmente la gente ve que está literalmente el montón de tierra y dice que ya no quedó nada. Y lo único que construyeron fue una espadaña como recordando dónde estuvo este pueblo de misión. Hay una historia que mandaron a limpiar el lugar y subió un bulldozer y limpió, digamos, literalmente esta superficie y entonces quedó la idea de que ya había quedado todo borrado. Entonces, bueno, como el proyecto queríamos saber qué quedaba de esta misión, pues fuimos y empezamos a hacer excavaciones. Nuestras características son deos, ir excavando poco a poco para ir descubriendo, ir quitando el tierra y ver qué encontramos. Y ¡pum! ¡Volá! Lo que encontramos fueron estos muros, muros de un rancho del siglo XIX y debajo de estos pues empezaron a encontrar las superficies o los pisos que llamaríamos, que en este caso pues eran una superficie donde había manchas negras. Y resulta con que estas manchas negras, que se ven un poco grisáceas en la imagen, pues son los hoyos de poste donde la gente puso los postes para hacer sus casas. Es decir, estos serían los muros, o sea, literalmente los muros jesuitas que fundó el padre Quino en 1690 y junto con esto estarían asociados los hoyos de poste de las casas de los indígenas, en este caso los pymes, los pymes que vivían en la región y que los pymes altos y que pues empezamos a excavar y pudimos recuperar y mostrar estos hoyos de poste junto con el piso. ¿Esto cuándo lo descubrieron? Esto fue una excavación que hicimos más o menos en 2006, 2007 y que nos permitió recuperar esta superficie y mostrar finalmente que debajo de estas superficies no hay nada, pues aquí podemos ver la complejidad de la cantidad de pisos, los hoyos de poste, los arranques, los muros jesuitas y todo está ahí enterrado debajo de ahí. Entonces, pues la moraleja de esto es que cuando uno ve una superficie donde solamente hay tierra, pues cuando limpiamos y excavamos pues vamos a encontrar todas estas evidencias que nos hablan de una vida muy compleja, muy diversa que tenemos de estas, ahora sí, el piso misional. Hay otros casos, por ejemplo, en las ciudades que siguieron siendo ocupadas como en el caso de Imuris, donde pues la plaza donde estaba el pueblo misión pues ha sido remodelada, está el templo, que no estamos seguros si es el templo misional original y resulta con que empezaron a hacer una zanja para arreglar un problema de frente a la presidencia municipal y a la hora de estar excavando de la zanja, pues que resulta con que empezaron a encontrar un montón de huesos y restos de artefactos y entonces, pues ahí no tuvimos el apoyo de la cronista Pamela quien nos ayudó en la recuperación inmediata en esta zanja y de repente, pues al observar todos estos materiales pues resulta con que debajo de esta superficie de la calle, de la banqueta, hay un montón de rellenos con artefactos como puntas de proyectil, cerámicas decoradas trincheras, cerámicas coloniales, cerámicas históricas, es decir, debajo de estos pisos, de estas banquetas, hay rellenos donde hay un montón de material que nos habla que las misiones están abajo de lo que vemos actualmente aunque sea el pueblo moderno y pensemos que no quedan nada pues debajo de estas superficies, ahí estarían y seguramente si excaváramos con cuidado pues todos los artefactos podríamos encontrar estas superficies, estos pisos de los pueblos de misión. Entonces, bueno, nos habla de la dinámica y la diversidad y bueno, viene mi ejemplo favorito que es la misión de Cocóspera que es la que he estado investigando más en la que pues en el año pasado, en diciembre pues estuvimos haciendo los sondeos para la propuesta del techo, de techar este templo y que pues del otro lado del templo no habíamos excavado este es el lado que da hacia la carretera que en el 2009 pues estuvimos, por ejemplo, limpiando la sacristía, en este caso, esta es la imagen y que la parte de fuera de la sacristía ahora le tocaba hacer las excavaciones para poner los zapatas de cimentación y a la hora de empezar a quitar la tierra pues volá, también empezamos a quitar y qué sorpresa que nos vamos encontrando el piso del período franciscano un piso que fue construido bajo las órdenes de Santi Esteban, se llama Juan de Santi Esteban quien hizo una serie de remodelaciones en Cocóspera y entre las cosas que no sabíamos que había hecho es que el exterior del templo había hecho todo un piso de lajas un piso de lajas elaborado de una manera que al principio pensábamos que simplemente eran algunas lajas pero no, resulta como que es todo un piso que cubre un área muy, muy extensa y que pues lo que decidimos, bueno, bueno hay que remover y extender no solamente de la excavación pequeña que estamos haciendo sino empezamos a abrir y a expandir la excavación para mostrar más este apisonado de laja este piso de laja que la cosa sorprendente es que las lajas no son del mismo grosor hay lajas muy de 10, 5, 10 centímetros hasta lajas de 25 centímetros esto significa que el grado de calidad de los, ahora sí, que los artesanos o el pisero, el que estaba poniendo pues eran tan buenos que lograron hacer estos pisos perfectamente nivelados ahí se ve corto porque, bueno en una construcción que hicieron en los años 50 metieron una máquina y se llevaron parte del piso pero aquí estamos recuperando tanto un piso de laja como también un empedrado que están hechos de una manera muy de muy alta calidad ¿Quedaría restaurado? Este se piensa exponer una vez que ya trabajemos y abrir y mostrar toda esta superficie de piso de laja que es definitivamente pues pueden ver ahí el patrón de lajas y luego el empedrado con diseños de piedras grandes y chiquitas que pues queremos ir a las excavaciones y abrir un área más amplia para conocer estos empedrados de este es finalmente siglo XVIII, siglo XIX y ahí podemos ver pues el grado de ahora sí que es sofisticación porque las piedras no están, por ejemplo no están colocadas hacia, acostadas sino cada una de las piedras está colocada de manera vertical y acomodada una por una sobre una base de lodo que fueron acomodando y poniendo el soquete y seguramente con un martillito fueron acomodando piedra por piedra para mostrar pues finalmente aquí vamos caminando ahora sí como era la superficie de Cocóspera en 1810 los dos metros son más o menos esa superficie sí, esa sería la superficie que si hubiéramos llegado a Cocóspera en 1810 esto es lo que veríamos alrededor del templo no, estas superficies, estos apisonados estos pisos de empedrados que como verán pues tienen un grado de elaboración tan efectivo que los carros han pasado a lo largo de los años maquinaria y seguramente en su momento pues entraban las carretas los caballos ahora sí que es un trabajo de elaboración bastante bien hecho y que pues nos habla pensar bueno, nuevamente cuando llegamos a ver como les mostraba al principio montón de tierra donde hubo pueblos y pensamos que no hay nada pues a la hora que empezamos a quitar la tierra oh, sorpresa encontramos esas superficies pues que nos hablan de esta vida de los apisonados los empedrados que es parte de nuestro patrimonio wow, está increíble y de estos son unos ejemplos hoy en la semana el mes pasado estuvimos trabajando en Nonavas y también en Nonavas a la hora que empezaron a hacer las obras pues empezaron a encontrar nuevamente pues pisos de cal pisos de cal o sea, debajo del pueblo tenemos pues una gran evidencia de estas superficies pues de la vida de estas épocas perfecto Júlter, muchas gracias y muy interesante sobre todo esto para nuestro auditorio sí y pues aquí seguimos en Antropología e Historia en Sonora en la página de Facebook si quieren seguir pues de más noticias pues ahí estaríamos en nuestro en este año que pues siempre hemos estado anunciando mucho nuestros 50 años del Centro Ina Sonora así es mirados al pasado para entender el futuro muchísimas gracias Júpiter gusto tenerte con nosotros vamos a la pausa volvemos con mucho más ¡Gracias! ¡Gracias!